Un protocolo son los pasos que debes tener presente en cada atención, para así maximizar la experiencia del cliente en Claro. Los invitamos entonces a conocer los 5 pasos de nuestro protocolo en Claro. Recuerda siempre que lo que dices debe ser coherente con tu expresión corporal. Pongan... Mucha atención. En Claro Chile hemos ido incorporando aquellas prácticas que nos permiten brindar la mejor experiencia de servicio a nuestros clientes. Para esto hemos identificado 5 grandes momentos en el ciclo del servicio. Estos son... Saludar, escuchar e indagar, asesorar y solucionar, ofertar y fidelizar, cierre y despedida. Comencemos por el principio. Saludar. En esta primera etapa debemos establecer un contacto visual con nuestro cliente. Muy bien, ya saludamos, recibimos y le dimos la cordial bienvenida a nuestro cliente. Ahora es el momento de pasar al segundo paso. Escuchar e indagar. En esta etapa las preguntas abiertas nos permiten indagar sobre las razones que han motivado su visita. Es momento de asesorar y solucionar. Este es el último paso de nuestro protocolo. Resumen la atención prestada a nuestro cliente. Confirmando su pedido, indicándole fechas, plazos, valores y cualquier otra información que sea relevante. Hemos logrado entregarle una gran experiencia de servicio a nuestro cliente, cumpliendo eficientemente con cada paso de nuestro protocolo. Ahora solo nos queda la despedida. Nuestro rol es fundamental para asegurar la experiencia del cliente. Y la mejor evidencia es cuando nos recomienda con sus familiares y amigos. Aplicando estos cinco pasos y con una buena actitud de servicio, lograremos que nuestros clientes nos sigan prefiriendo. Así que entregar lo mejor de nosotros, para brindar siempre una experiencia única en la atención. Gracias por brindar una atención de excelencia.